...estrena la película Vivo Muerto, que esa referencia da cuenta de los últimos días que vivió el expresidente Alan García. Al parecer, esta cinta no ha caído nada bien entre militantes, ex congresistas y ex ministros apristas. Es el caso del ex parlamentario Mauricio Muller, que está muy molesto y mortificado con el estreno de esta película. Conversamos con él y esto fue lo que nos dijo. Adelante. Yo estoy muy indignado de que haya gente que quiera hacer dinero haciendo este tipo de componendas con personas que lo único que están buscando es deteriorar la vida política del país. Y claro, escribir una historia que no es la real y obtener dinero. Pero a mí me parece que eso es francamente terrible que en un país como el nuestro ocurra. Yo estoy viendo, después de que vi la publicidad que estaban haciendo este tema, si en otros países se han hecho situaciones como esa. Bueno, la verdad es que no. Y creo que lo que se está buscando simplemente es más circo. Bueno, el estreno es inminente, es el 18 de abril y además cuenta con un reparto. Hemos visto a varios actores conocidos, por lo menos en este tráiler, ¿no? Sergio Gagliani, Stephanie Orué, Hugo Salazar, entre otros. Para hacerla así chiquita, el resumen de la película, en medio de la incertidumbre causada por el supuesto suicidio del expresidente Alan García, la periodista Carmen Ríos inicia una intensa búsqueda que pretende descubrir el misterio que rodea el caso y así responder la gran interrogante que aún ronda en la mente de todo el Perú. Alan García, ¿vivo o muerto? Claro, es la trama, ¿no? Es la trama que va a tener esta película, que se estrena el 18 de abril. Vamos a estar conversando también en los próximos días, Paola, no solamente con más militantes y exdirigentes a prisa, sino también con los productores de esa película que sin duda va a causar polémica en su semana de estreno. Ya les vamos a estar contando más adelante. Bien.